¿Qué es la legislatura? Nos ayuden a esta batalla contra First Coast, que es la compañía que ha venido a administrar el plan de Medicare a Puerto Rico y que está afectando la salud de los pacientes renales y la estabilidad económica de recibir el pago por concepto de transporte que hemos hecho a pacientes de la tarjeta de Medicare. Esto ha conllevado a que ya sobre 30 compañeros hayan cerrado, se hayan quedado empleados sin trabajo y la suspensión del servicio a los transportes de los pacientes renales se ha tenido que suspender. Se nos está diciendo que nosotros vamos a suspender el servicio, no es que queramos, es que no podemos.